Es una gran universidad. Siéntanse satisfechos de conocer, de departir y compartir con tan distinguidas personalidades, casi todos los acá presentes. Entonces, bueno, lo incluimos como parte nuestra al doctor Guido Águila. Entonces, estamos en familia. Y por eso también nuestra universidad se preocupa de que vengan a ustedes las mejores personalidades del ámbito nacional, en este caso en su carrera de Derecho, a departir con ustedes. Le agradecemos al doctor Guido Águila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que haciendo un esfuerzo, en su apretada agenda, nos ha brindado este espacio para departir con él. Y la única...